bienvenidos y bienvenidas al momento virtual ciclo 10 natura méxico 2023 como siempre nos vamos a apoyar de lo que sería el archivo de powerpoint justamente para ver que tenemos en ciclo 10 un ciclo muy bonito como vamos a ver a continuación así que abróchense los cinturones comenzamos ciclo 10 natura méxico vemos en pantalla natural en tu ciudad un vídeo se los voy a pasar para obviamente no hacer este vídeo más largo así que nos lo brincamos y bueno ya de lleno en ciclo 10 estamos viendo en pantalla lo que tenemos para este ciclo tan 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 importante ya de cara a cerrar año 2023 así como lo escuchan ya vamos cerrando 2023 porque el tiempo pasa rapidísimo bien estamos viendo festivales súper concentrados también por ello es muy importante aquí podemos potencializar nuestras ganancias con los súper concentrados con los serums faciales con un alta calidad altísima calidad buenas formulaciones innovadoras también que nos brindan excelentes resultados también está el movimiento cabello o movimiento patagua murumuru es buen momento para aprovechar ahorita los productos de cuidado capilar sobre todo en este momento que está haciendo bastante calor necesitamos o trabajamos al aire libre pues ciertamente la polución del sol van deteriorando nuestra cabellera incluso si nos encontramos en casa no importa podemos cuidar perfectamente nuestro cabello con estos productos de patagua y murumuru por supuesto tenemos una nueva fragancia en aguas frutas tropicales y las promociones que no faltan ciclo a ciclo perfecto nos vamos a franjas estas ya las vimos perdón ya las vimos en el vídeo que ciclo a ciclo hacemos que es precisamente ganancias y franjas para que lo vean ahí está en la tarjetita o también pueden buscarlo aquí en el canal de hecho es de los recientes de los últimos vídeos que se han subido información importante ahí está el pedido mínimo costos de envío por supuesto y nos vamos a lanzamientos entrando con movimiento ecos patagua y murumuru que debe de incluir una rutina de cuidado capilar en general es para todo el año no solamente en ciertas épocas se debe de acostumbrar un cuidado diario a lo largo del año para obviamente protegerlo fortalecer el cuero cabelludo para que crezca más sano y por supuesto también se embellezca y por supuesto también se embellezca le vamos a dar una ayudita aquí al cabello para que esté más fuerte y sano vamos a darle una sublimación entonces en qué consiste pues hay que cuidarlo con este tónico capilar para fortalecer el cuero y cabello cuero cabelludo por supuesto ahorita está a un buen precio el tónico capilar muy bueno después la rutina que la gran mayoría de las personas tenemos que es cuidado diario y se trata de utilizar el shampoo o acondicionador después para fortalecerlo más lo podemos cuidar con una máscara en el caso de patagua aquí está que es una máscara anti debilitamiento y también fortalece el cabello es en el paso tres y en el paso cuatro pues para finalizarlo tenemos este aceite fortalecedor del mismo es un potente tratamiento biocosmético para evitar la caída prematura fortaleciéndolo este contiene aceite esencial o aceite bruto de patagua para ayudar el crecimiento precisamente y fortalecer la raíz capilar como ven buen precio si queremos adquirir toda la rutina de cuidado capilar que nos puede durar bastante tiempo inclusive algunos productos los podríamos intercalar con murumuru y de esta forma ya teniendo los dos tratamientos se puede hacer más largo la duración de los mismos por otro lado murumuru también nos ofrece una rutina de cuidados diarios vamos a ver en qué consiste muy similar también a patagua solo que murumuru básicamente reduce el quiebre da más brillo y más suavidad en el caso de patagua como vimos anteriormente tenemos una rutina muy completa que ayuda al fortalecimiento del cabello desde la raíz entonces como les decía podremos combinarlos ay perdón ok creo que ya estamos perfecto entonces bueno este producto contiene en el caso de murumuru manteca natural de este ingrediente nativo de la selva amazónica combate la resequedad del cabello desde capas también muy profundas reconstruye la fibra capilar y como les decía da más brillo lo hace más sedoso suave y lo sublima lo embellece consta de igual un shampoo acondicionador aquí son menos productos pero de igual eficacia que los de patagua y comparten una máscara también pero este es para el quiebre anti quiebre finalmente tenemos la crema para peinar que ha tenido buenos comentarios no la he probado yo pero bueno si me han platicado que es muy muy buena las promociones que hacen incrementar nuestra facturación o nuestras ganancias en ciclo 10 que serían los que vemos a continuación kit para cabello antidebilitamiento ok hay shampoo patagua y acondicionador igual del mismo activo en 278 al igual que el shampoo murumuru y el acondicionador un kit muy básico de cuidado antiquiebre es antiquiebre murumuru como ya lo dijimos y antidebilitamiento o anticaída es patagua con un 35% de descuento está la línea murumuru que incluye un kit básico shampoo y acondicionador más la cremita para peinar en 405 es un muy buen precio originalmente estaría en 624 bueno entonces momento de aprovechar ahorita el movimiento cabello con ecos patagua y murumuru viendo estos productillos ya nos brincamos a los super concentrados aquí vemos en pantalla los cuatro principales que maneja Natura serum reductor de arrugas para el contorno de ojos el que tenemos aquí estoy señalando después tenemos este serum con efecto lifting la da la sensación de estiramiento para moldear el contorno en forma de V o de V chica como quieran decirle al rostro definiéndolo completamente dándole ese estiramiento en zona de sobre todo de la papadita y cuello parte 3 o producto 3 mejor dicho está igual este que contiene jatova igual que el anterior este serum reductor de arrugas para rostro y cuello este sí es un serum enfocado a lo que sería evitar las líneas de expresión y retrasar su aparición lo que hacen estos serums al contener proteínas hidrolizadas ya sea de cáncer aérea jatova o puede ser este aquí yambú es justamente darle a la piel del rostro un estímulo para que produzca naturalmente lo que sería ácido y aldurónico en pocas palabras cuando nuestra piel va perdiendo humedad o va perdiendo la capacidad de retener el agua entonces es cuando se presentan las famosas líneas de expresión patas de gallo arruguitas es por ello que es importante el uso de un serum para justamente evitar perder la humectación es muy 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 importante la humectación y por supuesto que los mecanismos naturales de nuestro cuerpo en el caso de nuestra piel actúen de manera correcta produciendo ácido y aldurónico en el caso ya de este serum muy muy bueno que de hecho yo uso contiene prebióticos para también equilibrar la microbiota de la piel este se aplica en cuello y rostro igualmente nos da un shot de ácido y aldurónico porque justamente en su formulación contiene este este componente en general se adapta a todo tipo de piel lo que sería este el cronos con tecnología prebiótica o el serum perdón hidratante de cronos biohidratante rellenador ese sería su nombre completo como ustedes saben es una rutina de cuidado facial es muy sencilla incluye limpieza hidratación tonificación antes de tonificación podríamos aplicar el serum ajá y obviamente lo que requiere la piel es hidratarla hidratarla perfectamente por lo que los serums los super concentrados también ayudan a que las cremas que digamos que son la parte final del tratamiento antiarrugas se potencialicen más o sea sus resultados tengan un efecto a largo plazo mucho más notable y que duren también a lo largo del tiempo que sean más eficaces en un periodo de tiempo bastante largo si los aplicamos diariamente si acostumbramos una rutina de cuidado facial pues los resultados van a ser mucho más notables evidentes mucho más evidentes y a largo plazo así que bueno en el caso de este serum super concentrado en el caso de lifting efecto lifting y firmeza creo que un precio ahorita irresistible sería el que estamos viendo en pantalla que es de 613 está originalmente en 876 más 10% de descuento adicional en la primera unidad sólo para consultor entonces podemos tener otro descuento extra si adquirimos más piezas ahí tome nota de esa parte ser un reductor de arrugas contorno de ojos reduce la profundidad y cantidad de aquí es con ojos ojeras y restaurar la firmeza de los párpados ajá ok arrugas en los ojos flacidez en los párpados se aplica justamente lo que es esa parte en la piel que es delgadita por eso requiere un serum especial que se adapte a ese tipo de piel más delgada que está ahí justo en los párpados y contorno de ojos si se dan cuenta es muy muy delgadita esa piel por eso hay que tener mucha precaución en qué productos vamos a a enfocarnos en qué productos nos vamos a fijar para usarlos y que nos den buenos resultados sin dañar nuestra piel así que lo encontramos en 398 muy bueno con un 30% originalmente cuesta 569 el contorno perdón el super concentrado perdón perdón es el super concentrado para la totalidad de la piel del rostro está en 660 este es uno de los más buscados más eficaces también por su concentración de proteínas y de prebióticos aquí al usarlo vamos a tener una reducción intensiva de todos los tipos de arrugas del rostro líneas finas las primeras líneas de expresión que se presentan también en arrugas moderadas y profundas se aplica de día y de noche al igual que los otros que vimos anteriormente y como ven aquí en este gráfico ayuda o evitan las arrugas en todo el rostro igualmente cuenta con un 10% de descuento adicional en la primera unidad solamente para consultores ahorita es buen muy buen precio y finalmente el ser un rellenador biohidratante que ha sido un éxito desde que salió ya tiene más de un año ya lo tenemos ya lo podemos disfrutar y por ahí también hay una serie de anuncios que se han estado publicando en la tv abierta y en las redes sociales me parece que en facebook digo en youtube se puede visualizar el anuncio yo como tengo youtube premium ya no veo los anuncios ya no me es posible verlos pero me imagino que sí deben de estar bien este tiene este ser un rellenador biohidratante con prebióticos tiene la capacidad de estimular la producción de ácido hialurónico al igual que los otros y este también contiene ácido hialurónico en su formulación se aplica para rostro y cuello lo que hace es justamente digamos que rellenar las las líneas de expresión da ese efecto mejor dicho porque realmente lo que hace es estirar la piel evitando que se vean justamente esas micro líneas de expresión esas pequeñas arruguitas a nivel ya más micro lo que hace es hidratar la piel profundamente las proteínas que trae este serón igualmente la estiran y vamos a ver un efecto inmediato y a largo plazo este como ven tiene un excelente precio de 797 a 557 para aprovechar en ciclo 10 que es movimiento faciales o serums super concentrados mejor viéndolo como es realmente es el movimiento super concentrados o movimientos serums de cronos la primera unidad de cada uno con el 40% de descuento y un descuento normal a partir de la segunda te obtienes un 30% de descuento a partir de la segunda unidad que tu lleves este solamente es para consultores aplicar ahí en sistema cuando vayan colocando los códigos les van a aparecer ya las promociones automáticamente no tienen que hacer nada más aquí vemos en pantalla los 4 serums que son la carta fuerte en ciclo 10 y también son son la carta fuerte y de presentación en cuidados faciales de natura muy muy buenos resultados vamos a regresar aquí exactamente si deseas agregar más de un super concentrado dentro de tu rutina este es el orden recomendado ahí está el orden si por ejemplo tenemos o queremos usar varios productos vamos a aplicar primeramente el serum super concentrado el que tiene el precio más alto después el serum reductor de arrugas para ojos en seguida el serum intensivo pro firmeza que de este bueno ha habido alguna algunos comentarios de que ya no es lo mismo que anteriormente igual probablemente es probable que así sea que no da el efecto que que en su momento brindaba tendría que asegurarme y probarlo pero pues con una buena rutina de limpieza y tonificación creo que puede dar los mismos resultados que anteriormente brindaba en el caso de las personas que han hecho esos comentarios bueno después vamos a aplicar el concentrado revitalizante este nos ayuda a a darle la piel una al igual que los otros serums es una hidratación como ven aquí igual tiene esa capacidad de que la piel no no pierda no tenga ese problema de humectación para que obviamente las arrugas no se presenten este es como un básico igual lo podemos utilizar en cualquier rutina de cuidado facial una vez que se absorba en la piel podemos aplicar el serum rellenador biohidratante como paso final y esta crema en gel de cronos que es que tiene por nombre aqua biohidratante renovador igual esta crema contiene prebióticos lo que nos ayuda a equilibrar la microbiota que existe en la piel de nuestro rostro igualmente nos va a dar un shot de ácido hialdrónico como el serum rellenador con tecnología periódica justamente aquí está esta tablita muy muy buena que podemos compartir con nuestros clientes este es el portafolio de necesidades en base a los requerimientos o justamente como dice necesidades que tengan la piel del rostro de nuestros clientes vemos aquí en pantalla cual sería el adecuado para cada necesidad les voy a mandar las láminas por supuesto este archivo powerpoint para que lo estudien y también les mando esta tablita para que tengan una referencia muy muy completa inclusive pueden ver los videos que ya existen aquí en el canal y también en el canal que se llama natura de méxico ahí yo subo los tutoriales que tenemos ciclo a ciclo ya sea que los imparta ehm Andy o nuestra experta Julie en cuidados corporales ajá nuestra rutina de cuidado facial que incluye limpieza como ya sabemos nuestro tónico super concentrados y la hidratación eh podemos agregar una vez por semana una rutina de purificación o de limpieza con un producto que también podemos encontrar en cronos que es la mascarilla purificante esta buenísima huele muy rico y ayuda a limpiar los poros de la piel bien pues nos vamos a aguas con un lanzamiento que seguramente sorprenderá a más de uno o a más de uno en este caso estamos hablando de la colonia frutas tropicales una combinación de notas vibrantes cítricas ehm con el confort del jazmín como dice aquí es una colonia floral frutal precisamente por lo que estamos viendo como sabemos las agüitas son colonias frutas natura que podemos adquirir para un regalo muy bueno a un precio bastante accesible un precio bastante razonable son fragancias femeninas alegres y refrescantes ahí está la descripción y que bueno yo lo que destaco aquí es el costo de 376 en este caso a 244 un muy buen precio recuerden que ehm no tiene atomizador eso sí es como una colonia para que se disfrute más el aplicarlo en nuestro cuerpo son ideales para regalar y coleccionar es un frutal leve con ehm notas a coco maracuyá piña y se puede utilizar para el diario en cualquier momento del año no hay ningún problema combinación de notas vibrantes de las frutas tropicales ok como ya vimos aquí cuáles son aquí arriba eh envueltas en un halo floral que en este caso es el del jazmín notas de salida tenemos bergamota limón pomelo naranja piña pera manzana maracuyá va a durar más o menos dos horas un poquito menos de una una media hora o hacia arriba se volatilizan y después ya tenemos la fresia muget y jasmine como notas de corazón y notas de fondo ámbar sándalo almízcle etilmaltol y cedro entonces una base amaderada y ámbar ajá como es en la gran mayoría de las de las fragancias aquí está el mapa alfativo si no lo conocen pueden verlo y pues obviamente están a a un descuento muy bueno a dos con con un precio muy 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 bueno para este siglo X a doscientos cuarenta y cuatro entonces tenemos aquí en base a su mapa alfativo su camino alfativo general aguas cítricos pues cien por ciento cítrico un camino alfativo frutal estaría jabuticaba y ahorita en ciclo X se le agrega frutas tropicales y finalmente ya florales al cien por ciento tenemos aguas de lirio y esta colonia de violeta para una aplicación tradicional la válvula se vende por separado ahí está listo entonces pues cerramos el lanzamiento de frutas tropicales ya casi terminamos estamos viendo los regalos no pueden faltar ciclo a ciclo aquí en Natura Ome Essence un kit de cuidado corporal y facial con el after shave e incluye por supuesto el de parfum que es Ome Essence 819 y un regalito más barato estaría aquí compuesto con dos productos de fases a 165 en dos colores creer para ver cumple 14 años prácticamente casi todo el tiempo que tiene la la historia de la red de relaciones sustentables más o menos tiene ese tiempo o sea que prácticamente está está comenzando su historia para ciclo 10 tenemos esta lonchera térmica para conservar los alimentos en buen estado bueno que 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 no pierdan el calor si estamos llevando por ejemplo algún caldo no sé una sopita un té pues esta lonchera térmica nos va a ayudar a mantener su calor durante unas yo creo que unas tres o cuatro horas tiene un tiempo más que suficiente para mantener el calor ese es el lanzamiento del ciclo 10 en crede para ver y recuerden que todo lo que se vende de aquí todas las compras que hagamos en crede para ver pues no tienen descuento para nosotros que somos consultores o líderes y va a dar al fondo para la educación precisamente en México ahí están las medidas tiene doble compartimiento los materiales y las características del producto creo que francamente está muy bonita tiene un buen tamaño ahí está la modelo y en esta foto nos podemos dar cuenta más o menos que medidas tiene no es tan pequeña como se alcanza a ver aquí no es tan pequeñita es de un tamaño mediano promociones para este ciclo igual en Tucumán Buriti en Ecos igual en Fotoequilibrio repuestos todo día algunos perfumes de Omen también vienen con descuento desodorantes y la línea de maquillaje que anteriormente era viva ahora se llama Faces recuérdenlo ya también muy solicitada y tiene igualmente descuento en ciclorias al igual que una la línea de maquillaje premium de natura invita y gana nos da la opción de un jamón líquido corporal como ven aquí frutas rojas y este lápiz para ojos y este paz y humor si invitamos a dos personas y hacen su compra las dos respectivamente hacen su venta ya nos dan estos dos productitos ellos ganan dinero de su venta y si estamos comenzando nuestra red nos ganaríamos esos dos productos que vimos anteriormente campaña verano continúa aquí en ciclo diez empezó en ciclo nueve como ya sabemos todos abarca justamente del ciclo nueve al ciclo once dos mil veintitrés para llevarnos todos los productos solamente es una cuestión de hacer nuestra venta en ese periodo el que ya vimos anteriormente ese periodo de tres ciclos nos estaríamos llevando el bolso plegable y la cosmetiquera ahí está en este videito nos lo brincamos ok porque pues ya lo vimos ya vimos anteriormente de que se tratan los regalitos de campaña verano y pues también se los voy a enviar a su whatsapp acciones importantes en ciclo diez muy muy importante esto en ciclo diez que buscamos buscamos movilizar la productividad recuerda que en este ciclo debes de cuidar la pérdida del seguimiento de los inicios que entraron en ciclo seis bueno en este caso es para líderes debemos de enseñar a las personas como vender yo obviamente les recomiendo que pues les hagan algo tan sencillo como un tour por los productos muy básico con un video con un video puede ser un persona una explicación sencilla de las líneas más vendidas y por supuesto pues hacer un pedido de muestra que incluya algunos productos que son muy demandados las pulpitas cremas ecos jabones líquidos algunos productos todo día maquillaje también y algunos productos de cuidado carpilar que también están buenísimos ajá así que eso es también muy importante el momento de empezar nuestra red si ya estamos siendo líderes en ciclo 10 abre el segundo periodo de camino de crecimiento en donde se mide la facturación personal acumulada considerando precios revistas de ciclo 10 al ciclo 17 esto es muy importante porque se va sumando todo ese monto para obviamente subir a nivel o a los colores que están en camino de crecimiento como todos sabemos estamos en color bronce para subir a plata necesitamos un monto de venta acumulado de seis mil justamente durante el primer periodo o el segundo periodo de cada año son dos periodos se dividen en estos ciclos en esta cantidad de ciclos o sea durante todo este tiempo podemos subir a color siguiente es muy sencillo realmente de comprenderlo y si hay alguna duda pues pueden consultar camino de crecimiento en la oficina virtual recuerda que es muy importante como hayan los consultores para definir su meta cada ciclo para crecer de nivel yo aquí lo que hago es obviamente platicarles acerca de los lanzamientos les mando este video por supuesto el material de ciclo en cuestión algunos videos que hago yo y también algunos posts que yo mismo escribo y yo también tomo fotos yo mismo de esos productos para que igual los conozcan se los den a los clientes y levanten interés en el momento de probarlos para que los compren y los prueben posteriormente se enamoren de sus productos y puedan pueden hacer más ventas a lo largo de todo el año para movilizar la actividad contarás con una promoción escalonada hasta con 25% de descuentos en repuestos de todo día descuentos del 30% en Buriti y Tucumá de Ecos y hasta un 40% en el kit Ecos Tucumá así como descuentos en desodorantes así que como siempre hay ciclo a ciclo y promociones muy buenas que llaman la atención de los clientes y pues ciertamente en algún momento en algún punto del año se agotan los desodorantes se agota una crema un perfume y pues ya ven si es momento o si coincide ese ciclo o la o la campaña en cuestión con pues ya comprar o adquirir los repuestos o el repuesto para tener nuevamente el producto que se les haya agotado por eso es que siempre pues en altura nos manda este material para ya saber de antemano y con algunos días de anticipación que es lo que va a venir en el ciclo siguiente y de esta forma pues vamos adelantando nuestras ventas vamos haciendo una previsualización vamos haciendo un plan aunque sea sencillo pero ya sabemos en que enfocarnos campaña cronos 360 bueno es una serie de publicaciones que se van a hacer en la televisión y redes sociales yo creo que ya habrán visto este video con los Serum precisamente ahí están se están anunciando está muy bien ese video realmente y tú quieres hacerse los pase ¿no? de forma que lo pudieran compartir a través de whatsapp bueno ahí pueden seguir las redes sociales si quieren más información y de esta forma es como terminamos el momento de ciclo 10 Natura México 2023 pueden profundizar más sobre este mismo ciclo leyendo las notas a pie de lámina o a pie de página que hay en la presentación misma aquí en el archivo de powerpoint lo pueden descargar sin ningún problema y consultarlo pueden acceder a entrenamientos gratuitos en el universo Natura están las fichas de los productos hay videos está en laboratorio Natura está en Natura Conecta eh canal de youtube está facebook en fin o sea todo ya está disponible para simplemente absorber ese conocimiento y pues transmitirlo a los clientes o futuros clientes y de esta manera generar ganancias recordemos que en esta época de redes sociales es muy importante crear contenido contenido propio un videíto un resumen crear este un post un podcast también por ahí hay una líder que lo está haciendo muy bien ajá está muy muy bien con su post podcast mejor dicho esto es lo que llama la atención y bueno recuerden que también en ciclo 10 van a aumentar los precios también estar muy atentos a esa parte y enfocarnos más que nada como siempre les digo es un gran consejo enfocarse en los lanzamientos porque bueno ciclo a ciclo tenemos pues bastantes promociones y bueno pues sin más que agregar les agradezco mucho el favor de su atención si llegaron hasta el final del video de este momento virtual ciclo 10 mi nombre es Luis y nos estaremos viendo en momento virtual ciclo 11 Natura México 2023 cuídense mucho y hasta luego chau